¡Pepa, por Dios! ¡Pepa, por Dios! ¡Pepa! ¡Pepa, ¿qué te ha pasado? Que ha sido la Francisca, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Dímelo! ¡Maldita Francisca! ¡Pepa, por favor! ¡Pepa! ¡Pepa! ¡Escúchame una cosa! ¡Escúchame una cosa! No te puedes morir sin contarme el secreto de la casa nueva. ¡Pepa, por favor! ¡Por favor, dímelo! ¡Dímelo! ¿Cuál? No te entiendo, ¡Pepa! ¡Pepa, esfuérdate, por favor! ¿Cómo? ¡Pepa, de verdad! Por favor, no te puedes morir sin decírmelo. ¡Pepa! ¡Casa nueva! ¡Pepa, ¿qué dices, Pepa? ¡Que la casa nueva es vieja! Ya ha quedado fritica. ¿Y pa' esto tanto? ¿Setecientos capítulos sin echarme la sierta? ¡Echame una caña! ¡Aplausos! ¡Escúchame una caña! ¡Escúchame, agrega! ¡Shame una caña! Gracias por ver el video.